Hola, ¿cómo están amigos de Global IT? Continuamos aquí en el programa y tenemos ahora un invitado, un invitado muy especial. Él es Marcus Dantus, reconocido obviamente por estar en la serie de Shark Tank, pero más obviamente por desarrollar este ecosistema de startups en nuestro país. Ser ese pionero, ese desarrollador de este semillero que hoy vemos frutos bastante interesantes. Vemos algunas compañías que hoy en día son unicornios y sí, gracias a todo ese ecosistema que se vio hace 5 o 10 años y que al final del día lo dio Marcus Dantus. Obviamente todo ese ecosistema junto con otros más que lo lograron, pero bueno, Marcus, tú eres desarrollador de toda esta parte. Cuéntanos un poco esta reflexión de lo que hemos vivido en los últimos meses y que ha sido gracias, gracias a ti. Bueno, yo y muchas otras personas más, somos una comunidad y un ecosistema de emprendimiento muy padre. Digo, el semillero se planteó hace muchos años, se crearon un montón de startups desde hace más 10, 12 años cuando empezó el Inadem, inclusive un poquitito antes de que empezara. Y ahora estamos empezando a ver los resultados porque ya somos un país que está generando unicornios, que está generando estas empresas que valen más de mil millones de dólares, que está teniendo casos de éxito, que era la parte que nos faltaba, estos casos de éxito para que todo mundo se motivara y para que continuara creciendo esta espiral positiva. Y creo que vienen muchos éxito más. Y pues la verdad, fascinado de que esto exista y creo que estamos en una posición única de cambiar realmente este país a un país innovador, a un país mucho más competitivo, con mucho mayores oportunidades. Claro, y tú eres parte fundamental de ese ecosistema, ¿no? Para darle ese coaching, para dar ese, pues todo el ecosistema para desarrollarlo, ¿no? Y parte seguramente de todo ese conocimiento, pues es esto que tenemos aquí en mis manos, ¿no? Este libro que acabas de lanzar hace algunas semanas aquí en México, Pensar en Grande para Hacerla en Grande. Cuéntanos un poco de qué ha sido seguramente pues toda esta experiencia tuya vertida en este libro para poder pues darle luz a aquellos que todavía no les lo ven tan claro el ser emprendedor más en nuestro país. La realidad es que el libro originalmente iba a ser un libro sobre emprendimiento, de cómo ser exitoso en el emprendimiento. Pero luego, pensándolo bien, me puse a reflexionar que el emprendimiento no es algo que se puede enseñar teóricamente. El emprendimiento tiene que ser muy práctico, ¿no? Hay que hacerlo, no es nada más hablarlo. Y entonces decidí darle un giro al libro y dedicarlo más bien, primero a definir lo que es el éxito, porque para cada uno el éxito es muy diferente. Y esta es, por ejemplo, la nota de autor. Y luego me dediqué a hacer un decálogo de 16 habilidades que considero que todos tenemos y o podemos desarrollar para realmente sentirnos plenos, satisfechos, exitosos en nuestras vidas. Y ese es el enfoque del libro. Y desde esa perspectiva, ¿cuáles serían, en primera instancia, cómo, con este feedback que has tenido alrededor de todos estos años, cuál ha sido o cuál será ese feedback que tenemos en México de tener la necesidad de poder leer este libro, ¿no? Porque tú has visto seguramente bastantes historias de cómo estos emprendedores o cómo aquellos que buscaban crear o desarrollar una idea, pues necesitaban tener un empujón. Y seguramente es parte de todo este conocimiento, pues lo vertiste en este libro, ¿no? Sí, sí. Todo el conocimiento que he tenido, pero de nuevo, no es nada más emprender, ¿eh? Habla de todo, de cualquier situación en la vida. Puedes ser un empleado y leer el libro, y esto te debe ayudar a tener una vida más plena y a sentirte más exitoso. Y obviamente, pues, si eres un emprendedor o si tienes un negocio, también te da un chorro de tips de cómo mejorarlo. La mayoría de los capítulos tienen algo para desarrollo personal y algo también para desarrollo como emprendedor. Y, pues, hasta ahorita la retroalimentación ha sido muy positiva. O sea, a final de cuentas, es un libro que realmente escribí tratando de vertir mis experiencias y mi conocimiento de tantos años, de ver tantos proyectos, he visto más de 25 mil proyectos en todos estos años, y he creado algunos de ellos, y creo que es un libro que con todo corazón, pues, quiero que ayude a la gente, ¿no? Claro, definitivamente, y va por ahí, ¿no? Porque al final del día, el poder alcanzar la plenitud con este decálogo, pues, te da la oportunidad de aplicarlo en muchos sentidos, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿qué le sugieres? Entonces, para darle una pequeña introducción a la gente que le encantaría, obviamente, leer el libro, uno, porque seguramente te has seguido en tu trayectoria, porque conoce y reconoce el coaching que representas, dos, porque también te han visto ahí invertir en bastantes compañías para ser un diferenciador aquí en la sociedad en México. ¿Cuál sería como esos pequeños, un adelanto de quienes no han leído el libro y que les puedas explicar de qué iría o de qué va? Bueno, el libro empieza hablando sobre lo que es para mí el éxito. El éxito es una cosa que quizá lo más importante que trato de transmitir es que el éxito es una cosa personal. No es una cosa que tienes que esperar a que los demás te reconozcan. Es algo que primero tienes que reconocértelo tú mismo, ¿no? Y luego hablo, te comentaba, de 16 habilidades que empiezan. La primera es el perder el miedo. El capítulo se llama Valentía y Audacia, pero es sobreprender el, perder el miedo, el no dejar que el miedo te paralice. La importancia de salirte de tu zona de confort para hacer algo realmente extraordinario y para sobresalir. Lo cual normalmente conlleva miedo al fracaso, miedo al que dirán, etcétera, etcétera. Pero por eso es tan importante y por eso lo consideré como el primer capítulo. Porque lo primero es atreverte, ¿no? Y luego ya viene una serie de capítulos que van más o menos en orden sobre, bueno, ya que te atreviste, ahora define tu propósito. Define tu destino y el porqué de tu destino. Luego planéalo. Luego trata de diferenciarlo a través de la innovación. Enfócate realmente a lograrlo, ser resiliente, sobrepasa los obstáculos, etcétera, etcétera. Hasta cosas como empatía, humildad, autenticidad, integridad, que creo que completan una personalidad ganadora, ¿no? Definitivamente. Y desde esa perspectiva, ¿qué similitudes le ves al final del día de otros países? Es decir, eso que mencionas de quitarte el miedo es fundamental, ¿no? Pero hay a lo mejor sociedades en donde desde muy chiquitos les están quitando el miedo a los niños y que sean, y perdón por repetir este tema de ser emprendedor, pero ser emprendedor en la vida implica distintas áreas, ¿no? Y a veces los mexicanos nos enseñan, y no lo digo de manera general, pero los que vivimos otras épocas como que no te llevaban a ser un emprendedor más, como que tenías que estar ligado a una empresa y pararle de contar. De hecho, es chistoso que me haga esta pregunta porque en el capítulo 1 precisamente lo que hablo, doy el ejemplo de Israel, como un ejemplo, en Israel hay una palabra que se llama chutzpah, que quiere decir como, es una especie de mezcla entre audacia y valentía. Y es exactamente lo que ha llevado a que este se vuelva uno de los países, si no es que el país más emprendedor del mundo, que es que no tienen miedo al rechazo, no tienen miedo al fracaso, no tienen miedo a nada. Y esto, pues obviamente los hace sobresalir sobre otras sociedades en donde sí hay miedo. Y es precisamente lo que hablo. Hay países, por ejemplo, obviamente Israel es uno de ellos, pero por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, cuando tú tienes un fracaso, lo consideran algo positivo porque te da, digamos que te redondea tu experiencia, ¿no? Y nosotros estamos en un país en donde consideramos que el fracaso es algo increíblemente negativo. De hecho, lo borramos de nuestros currículos, lo borramos de nuestro pasado para que la gente no sepa que en algún momento fracasamos. Y creo que eso es algo cultural que tenemos que cambiar eventualmente. Pero déjame decirte otra cosa. Vivimos en un país en donde no solo castigamos el fracaso, sino también el éxito. O sea, somos un país en donde alguien es exitoso o hablamos mal de él o decimos que fue corrupto o que hizo trampa. O sea, y entonces, con estas dos actitudes sobrepuestas, a lo que estamos llevando es a la mediocridad. Y esto es de donde tenemos que salir, en mi opinión. Claro, definitivamente. Y yo creo que también la perspectiva del país está cambiando mucho, en muchos sentidos, ¿no? Y ha sido, a lo mejor, ese cambio de mindset el que tú has sido, pues, uno de los pioneros y el que ha trabajado mucho para que esto sea distinto y que esos fracasos se convierten en éxitos el día de mañana, ¿no? Veíamos ahí los fucking nines que también se han desarrollado en nuestro país para hablar de cuánto a veces tenemos que fracasar para obtener el éxito, ¿no? Porque a veces, cuando hablamos de esas grandes historias, de aquellos que lograron todo, pues los Zuckerberg, lo que sean, es como el boleto de la lotería, ¿no? Solamente uno gana entre millones que perdieron. Sí, o sea, es lo que se llama el juego de suma cero, ¿no? Y la realidad es que no es así. O sea, cuando uno gana no tiene que perder otro. Se pueden ganar en conjunto. Y por eso, también otras actitudes como la colaboración son cosas que nos faltan, que tenemos que desarrollar. El darnos cuenta que si a un mexicano le va bien, simplemente por ósmosis nos va bien a los demás, ¿no? Claro, definitivamente. ¿Qué más viene de parte de Marcus para completar este libro? Sabemos que muchas de las veces, a veces es una muy buena excusa para tener algo, un legado, ser como este, pues, libro que te va a dar como las reglas ABC. ¿Tienes planeado hacer algo más con el libro? ¿Hacer algunos cursos? ¿Algo que pueda agregar? Sabemos que vivimos en un mundo multimedia y que a la gente le encanta, pues, darle seguimiento de alguna u otra forma. Y, bueno, pues, Marcos, tú tienes todo un ecosistema para desarrollar y para llevar a buen puerto todas estas ideas. Fíjate que es interesante, de nuevo, la pregunta, porque justamente hoy di mi primera conferencia sobre el libro, que fue una conferencia donde platiqué un poquito sobre cada una de estas actitudes. Y luego hicimos la firma de algunos libros para algunos de los asistentes. Y la verdad es que fue algo que funcionó muy bien. Y creo que voy a seguir dando, ¿no? Porque el conjunto de habilidades, creo que sí realmente te logra generar una personalidad muy completa, lista para mejorar tu vida, ¿no? Claro. Y seguramente habrás dicho, pues, el número de páginas, más de 250, seguramente te quedaran cortas para todo lo que tienes planeado y que puedes empezar a trabajar, ¿no? Pues, mira, la verdad es que, digo, siempre, siempre se pueden mejorar las cosas. Seguro hay ahora esa oportunidad. Igual en una segunda edición hacemos algunos cambios, pero creo que quedó bien el libro, ¿eh? Creo que básicamente dice lo que quería decir. Este, y ahorita, por el momento, no agregaría mucho. Muy bien, Marcos. Te agradezco mucho la oportunidad que hayas estado con nosotros, que nos platiques de este libro y seguramente más cosas que siguieras haciendo para apoyar este ecosistema y un cambio en muchos sentidos del mindset en nuestro país y obviamente en el mundo. Te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros. Hombre, al contrario. Muchísimas gracias por el tiempo y ojalá les sirva. Espero escuchar sus comentarios luego.